Esa paternidad que la gente pudiera querer, fíjate, probablemente Mujica sea el papá bueno, porque él actúa como un papá bueno, y yo estoy de acuerdo con él, probablemente no es el estadista que Uruguay necesitaría, sino que es el hombre de la chacra y del Volkswagen y de la perra coja, y el hombre que no quiere bienes de fortuna y cree que es un ejemplo para la humanidad, y Maduro, que es una personalidad totalmente distinta, que además acusa bienes de fortuna, les gusta vestir bien, desde el discurso de la izquierda, pero el pueblo venezolano también necesita un paterfamilia. Bueno, esto es un casamiento entre el caudillo y la masa, esto lo habló en Psicología de las Masas, Lebon, McDougall y mucha gente, inclusive Freud también, la masa pierde el individuo en aras del alma colectiva, del yo colectivo, y se alude a otro concepto sociológico, que es la jefatura. ¿Qué es la jefatura? Es un concepto que se maneja a nivel de la humanidad. En los comienzos de la historia, los hombres se agrupaban, y para poder defenderse del medio ambiente, para defenderse de los peligros que les representaba esa vida, necesitaban de un jefe. Y ese jefe era un jefe cruel, era un padre que los guiaba, pero era cruel. En nosotros, como herencia, está ese jefe, y está buscarlo, y está unirnos en masa para protegernos. Muy bien. Luis, ¿escuchaste el análisis de Cristina? Correcto, correcto, sí. Estoy familiarizado también con eso, sí. Lo escuché perfectamente, sí. Danos tu impresión, entonces, sobre por qué estos pueblos caen con tanta facilidad en manos de un vendedor de historias que termina siendo un dictador criminal, como...